Para hacer este problema tenemos que ver qué figura tiene más de dos ejes de simetría. Ejes de simetría es aquel eje o aquel división que si yo las parto en tal que así, mis dos partes divididas son equivalentes, es como si fueran idénticas. Y efectivamente esta como esponja tendría dos ejes de simetría, uno vertical y otro horizontal. Esta bilérula vendría a tener solamente este eje de simetría al medio suyo, porque así las dos partes son equivalentes. Esta pelota de fútbol americano de rugby vendría a ser aquí un eje y por acá otro eje. Y la rueda, fíjate que podríamos tener infinitos, porque aquí trazo uno y las dos mitades son iguales. Aquí trazo otro y las dos mitades son iguales. Aquí trazo otro y las dos mitades son iguales y así yo infinitamente puedo hacer infinitos. Ejes de simetría, o sea efectivamente tiene más de dos de ellos.